Un cambio de ritmo impresionante. Era el Mundial de 2012. El cambio de ritmo, la conducción de la pelota, el cambio de dirección. Haciendo pareja con Ronaldo, otro jugador brillante, no con la magia de Ronaldinho, pero era otro tipo de jugador. 14 títulos con clubes, fue balón de oro en 2005, además de dos veces a World Player, marcó 278 goles en su carrera, 8 de ellos con los gallos blancos de Querétaro. Bueno, sí, más bien la época de Ronaldinho es posterior a Zidane, ¿no? Es Zidane, luego Ronaldinho, un pequeño lapso hasta que surge Messi, ¿o no? Digamos, ahora hablemos de Brasil, es posterior a Bebeto, a Romario, a Ronaldo. Bueno, Rebeca, ¿tienes algo? Sí, vamos a hacer esta dinámica, José Ramón. Vamos a elegir a los mejores jugadores de la historia del fútbol y vamos a empezar con el número 10. Hay varias opciones, si quieren se las enseño o ya tienes tu elección. ¿Quién pondrías en el número 10, por ejemplo, José Ramón? ¿A quién pondría yo en el número 10? Ahí hay algunos que no los pones ni en el 10. Esos 10 hay algunos. Labio, Canavaro, por supuesto que para nada. A ver, Zinedine Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Pelé, Puskas, Messi, Müller, Maradona, Iniesta, Cruyff, Bistéfano, Canavaro o Beckenbauer. En el 10, ¿a quién pondrías? Bueno, pon a Iniesta. Sí, Iniesta. Puede ser Iniesta o Beckenbauer. Ok, ¿en el 9? Son candidatos todos. Rafa, ¿en el 9 pondrías a Beckenbauer? Digo, dentro de los 10 sí pondría, por supuesto, a Beckenbauer, sí. Lo ponemos en el 9, ¿te parece? Sí. Ok, en el 8, Roberto, ¿a quién pondrías? Hombre, pues, este... No pienso en los que no vi, como Di Stefano y Puskas, que probablemente estén. Sí. En el 8, no pongo ni a Messi, ni a Pelé, ni a Maradona, ni a Cruyff. ¿Está Cruyff? No lo veo. Ahí está Cruyff. Claro. Esos no, porque son los cuatro máximos, ¿no? Ok. Canavaro, vamos a tacharlo para ir haciendo más eficiente el asunto. ¿A quién? A Puskas. Dice Ricardo que a Puskas. No, pero... No, bueno, Alfredo Di Stefano, antes que Puskas. Lo más arriba, Di Stefano. Tú primero, después nos va a contestar Ricardo, ¿a quién pondrías en el 8, Roberto? Es que no veo bien... A ver, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Pelé. A Zidane lo pongo más arriba. Ok, Puskas. Cristiano 8 está bien, mira, Cristiano, me gusta para 8. ¿Tan bajo, Cristiano? No, bueno, claro. Oye, falta Zidane. Oye, no está Platini, por ejemplo, pero falta Zidane, Messi, Maradona, Pelé. No, pero Cristiano 8, ¿no? No, yo... Ahorita me dicen dónde lo ponen. Ricardo, ¿dónde lo ponen? Yo pongo a... Yo pongo a... A Ronaldo. ¿En el 7? En el 8, ¿no? Múbelo. No, en el 8 ya está Cristiano. Bueno, pongo a Ronaldo en el 7. Ok. A Ronaldo el... José Ramón en el 6. Es que Ronaldinho no va a caber entonces, ¿eh? El 6, a ver qué... Ponle a Ronaldinho, José Ramón. ¿Ronaldinho en el 6? Bueno, ponle a Ronaldinho, sí. Ok. No, no, bueno, entonces, fíjense... No, Rafa. Se enojaban con el 8 de Cristiano. Me van a decir que van a quitar a Zidane de esa lista, por ejemplo. El quinto mejor jugador en la historia del fútbol. Zidane. Rafa. Zidane quinto. Bueno, los que estoy viendo ahí... Sí, yo pondría a Zidane porque a Cruyff lo pondría por arriba de Zidane. Sí, yo también. Ok. Coincido plenamente. Ahora va, Roberto. Zidane, Cruyff, Cruyff, coincido con Rafa, cuatro. Cuatro. Sí. Ok. Tres. ¿Quién va? ¿Yo? Roberto. Ah, yo sigo poniendo ya tres, dos, tres, dos y uno. Ahí quedan tres ya. Pelé, Maradona y Messi, ya ni le busques. Pelé. Para mí sí es así, pero no, ahí es muy subjetivo. No, ¿y dónde dejas a Di Stéfano? Ricardo, Maradona. Sí. No, pero Di Stéfano quedó en el ocho, ¿no? No, lo sacaron. A Lionel Messi lo ponen como número uno, José Ramón. Messi uno, sí. Todos, Messi. Oye, se enojaban con Cristiano de ocho, a ver, y no está Di Stéfano en esa lista. No está Di Stéfano. A ver, se los voy a repetir a ver si quieren hacer cambios. Bueno, Müller me parece bien que no está entre los diez. No, claro. Repítelo. Uno, Messi. Dos, Maradona. Sí. Tres, Pelé. Sí. Cuatro, Cruyff. Indiscutibles. Yo pondría a Cristiano Ronaldo ahí. ¿Arriba de Cruyff? Sí. No, no, no. No vio a Ricardo a Cruyff. No le hagas caso a Reca. No, es muy chico. Yo a Cristiano. Ok. No le hagas caso. A Cristiano lo pondría arriba de Zinedine Zidane. Híjole, arriba de Zidane. Arriba, tú lo cambiarías. Claro, claro. Te llevaban al básquet. ¿Sí? Los números que tiene Cristiano no los tiene Zinedine Zidane. Zidane puede ser. ¿Cristiano? Cristiano. Si no hubo Zinedine Zidane en el ocho. No, podría ponerlo. No, pero. ¿En el seis? No. En el seis, en el seis. Zidane, si lo pones de seis, ya lo bajaste mucho. Ronaldinho. Más ya no puede bajar. En el siete. Sí. Ronaldo en el ocho. No, Ronaldo y Ronaldinho. Ronaldo arriba de Ronaldinho. Así. Sí, exacto. Y Beckenbauer y Iniesta. Si ponemos a Ronaldinho mejor entre los mejores veinte, no, no, nos queda. Con todo respeto para Iniesta puede quedar Alfredo Di Stéfano antes que Iniesta. Claro, claro. Alfredo Di Stéfano fue. Di Stéfano debe estar arriba. No, no. Yo también. Ahora, es cierto que nos fuimos porque así es el fútbol mucho con mediocampistas y atacantes, ¿No? No, y por la época también. Roberto Carlos, ¿Dónde queda en esa lista? Sí. Por mencionar alguno. No, ¿Sabes quién falta también? Que fue un fenómeno. Un Romario. O lo que pasa es que a Di Stéfano no lo vieron jugar. Oye, Zico. No. Platini. Platini, que decía, bueno, sí, jugadores de élite. No, pero hoy más o menos quedó así. Sí, más o menos todos estamos de acuerdo, ¿No? Más o menos. Muy bien, y siendo el cumpleaños. Yo creo que fueron injustos con Zidane. Sí. Pero está bien. No, injustos con. Don Alfredo Di Stéfano. Zidane en el seis, en el seis. Zidane, bueno. Cristiano lo habías puesto en el ocho. Cristiano lo aceptaría porque es tan buen técnico que diría, bueno, Cristiano lo dirijo, ponlo arriba de mí, está bien. Está bien. Ahí está. Ahí nos gusta. Está bonita la lista, sí. Muy bien. Bueno. Fueron injustos con Pelé también, ¿Eh? ¿También? Pelé por supuesto. ¿En el tres? Sí. Pelé. ¿Dónde lo pondrías tú? Arriba de Messi. No, ¿Cómo? ¿Quieres que lo cambie? ¿Todos de acuerdo o no? No, no están de acuerdo, pero. No, 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 para nada, no, 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 no. No, pon a Messi. No, pero ahí es cierto que esos tres los puedes acomodar. Como quieran. Como quieran. Ya será de gustos y opiniones. Está bien. Bueno. Aún así, aunque no lo hayan puesto en los mejores cinco del mundo, sigue siendo el cumpleaños de Ronaldinho y nosotros los habíamos invitado a participar en la encuesta del día. Vamos a revisar cómo van los resultados. Si Cristiano, si Ronaldinho entraría entre los mejores cinco, los mejores diez o los mejores veinte. Los capitanes dijeron que los mejores diez, pero a ver, ¿Cómo va? Parece el cumpleaños de Canabar. Los mejores cinco. Eso es lo que dije. No, está empatado. Bueno, sigan participando. Todavía no se cierra la encuesta, sigan participando con nosotros. Cinco nunca. Al volver. Nunca.